A otro partido de esta seguidilla, más allá de que está Boca en el medio, de partidos frente a rivales directos, ¿no? Por el promedio. Semana muy buena, con convencimiento de mejorar, con el deseo de superarnos, y contra rivales, sea cual fuere, difíciles, más allá de las consideraciones que usted hace, donde todos obstaculizan muchas veces nuestras pretensiones, y más allá de las necesidades o no que tengan los rivales de turno. Así que esperemos estar a la altura, superando obstáculos semana a semana, que significan los rivales de turno. Fran, estamos en vivo para TF Noticias. Volviste a ver el partido con Rosario Central. ¿Algo que haya cambiado de lo que hablamos después, apenas había terminado el partido? Recuerdo que en su momento Maxi Rodríguez dijo que si tuviera que haber habido ganadores, ese debería haber sido Newell's. Coincide con esas expresiones. ¿Qué análisis hace ya pasado unos días? Yo creo que el equipo estuvo con muy buena decisión y predisposición para ganar el partido. Lo demostró en cancha. Dentro de un marco emocional alto, extremo, como el de jugar un clásico. Y sin embargo, pudieron por momentos y cuando no, trataron de imponer nuestra forma de jugar. Y eso se valora mucho. Nunca claudicaron en el esfuerzo, aun cuando a veces se dividía la pelota. Y siempre tuvieron las intenciones de ganarlo el partido, más allá de los momentos. Empate, de ir ganándolo y posterior empate del rival. Entonces, yo valoro mucho ese tipo de formas. Y estoy atento a todo aquello que haya que mejorar. Pero de la predisposición que ha tenido el plantel y los jugadores en cancha, me fui muy conforme al partido. Frank, recuerdo declaraciones, tanto de Cristian Lema como tuyas, de decir, bueno, partidos que hay que ganarlos, pero también hay que no perderlos. Que ya haya pasado... Martín no dije eso. Bueno, algo similar a... No, la vez pasada dije que no me guste empatar. Recordemos. Usted estaba. Sí, sí, sí. Bueno, que lo buscabas ganar, pero que también en un determinado momento del partido empieza a pensar en que no se escape también, ¿no? De no irse con las manos vacías. Lo que quería consultar es si es de alguna forma un alivio haber resuelto en el calendario ese compromiso que Niun no haya perdido y seguir pensando netamente en sumar. Y entiendo que el mensaje es eso, ¿no? Pensar en las tablas de arriba y, consecuentemente, con eso salir de abajo. Estaba pensando que dije, y que dije después del partido. Y dije que me hubiese gustado volver a jugarlo el partido. O sea, no siento que sea una carga. O sea, no lo viví así en la previa, ni durante, ni posteriormente. Yo creo que es una muy linda oportunidad de jugar bajo ese escenario cultural que significa el clásico rosarino. Y esa envergadura, y más allá de que un día te toca visitante, otro día en local, yo no quiero sentir esa pesadez de jugar un clásico. Es la primera vez que juego este clásico. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de jugar varios en otros lados, pero ninguno son iguales, cada uno tiene sus condimentos. Y este es uno de los más trascendentes del país. Entonces, cuando vine acá, lo primero que se hablaba era de eso. Y uno, estando afuera, antes de venir a dirigir a Neuls, escuchaba y se veía como un clásico extremo. Y gracias a Dios nunca sentí esa extremidad. Y no lo digo desde el punto de vista de la soberbia. Lo digo desde el punto de vista de disfrutar la envergadura y la historia de este tipo de encuentros. No siento haberme sacado un peso de arriba porque ya lo jugamos. Porque no quiero vivir eso. Quiero vivir algo que sea lindo, más allá del resultado circunstancial. Resultados hubo miles, y va a haber miles, porque siempre van a confrontar. Entonces, en ese aspecto, trato de que eso que usted dice y que es verdad, no me sumerja. Trato de verlo de otra manera. Después, uno entiende y atiende ese tipo de circunstancias. Y se viven. Se viven, inclusive, en la cancha. Pero, nada más apasionante que con un clásico. Frank, buen día. De momento en el partido del domingo. Gracias. Ayer, mucho viento en Bellavista. Evidentemente, por ahí el ensayo de fútbol y demás. Creo que la reserva no pudo trabajar pelota parada. Te pregunto si el equipo ya lo tenés definido. Y si bien falta la práctica de mañana, si Aníbal Moreno corre con alguna chance y puede haber algún retoque en mitad de cancha. La misma pregunta y la respuesta recurrente de toda la semana. No creo que varíe demasiado el equipo en relación al partido que hicimos contra el clásico rival. Y tanto ese jugador como otros siempre tienen posibilidad de estar. Frank, conociendo al rival, a Docibi, Newes tiene la chance, en caso de ganar, de pasarlo a la tabla de los promedios. ¿Qué partido usted imagina de cara a lo que va a ser esa previa al encuentro? ¿Y qué propuesta tiene, en este caso, el rival que tuvo? Primero, que no hago una evaluación de tablas con el rival que nos toca enfrentar ahora, ni antes ni después. Porque entiendo que los recursos los tenemos que tener nosotros y no embuirnos y lo pasamos. Porque si no, eso va a ser permanente. Ya lo hablamos al principio de año, va a ser a largo plazo esto. Nosotros iniciamos el recorrido de este campeonato en una situación de tabla difícil. O allá abajo. Entonces no podemos estar todos los partidos pensando si a este rival le ganamos o lo superamos, sino no cómo salen los demás, porque no nos da la cabeza para tanto. Y sí nos tiene que dar para que nuestro equipo funcione y gane el rival de turno. En cuanto al partido en sí, un rival distinto al que enfrentamos en la fecha pasada, bajo situaciones de juego más asociado desde el inicio. Un rival a lo mejor que intenta más la posesión del balón que otros. Difíciles porque tienen buenas intenciones, pero eso no va a cargar que nosotros podamos imponer, y eso queremos, nuestra forma de jugar para superar al rival más allá de su forma de jugar. Frank, ¿es fácil dejar atrás el clásico con la adrenalina que tuvo, con la intensidad con la que se lo vivió, para prepararse para este partido con Aldo Sidi? Sí, es un desafío. Siempre cuando uno entiende, se prepara de una manera intensa, donde, seamos claros en esto, hay partidos que generan más cosas que otros, y no es para que nadie se enoje, porque es la verdad. Entonces, jugar un clásico, jugar contra los más grandes de Buenos Aires, genera un tipo de circunstancias que, a lo mejor, en otro partido no. Bueno, ahí es donde a nosotros no podemos cometer el error. Para nosotros, por convencimiento y por necesidades, no debe haber partidos donde nos demos nuestro máximo, y donde nos relajemos, y donde bajemos los brazos. Eso no debe existir en nosotros. Entonces, podemos jugar un poco mejor, o no. Podemos dar mejores pases, o no. Podemos tener un momento donde superamos, o donde somos superados. Pero nuestra intencionalidad para afrontar cada partido, debe ser, bajo una atención máxima, bajo una concentración máxima, un convencimiento y un desafío permanente. Porque es lo que venimos a encarar aquí, en esta institución y en este año, es lo que le toca a la institución en este año y en este campeonato. Entonces, en eso no podemos fallar. Si puede aparecer eso, es un momento donde puede llegar a aparecer cierta relajación, post clásico. Pero que pueda ser una posibilidad, no debe serlo para nosotros. Tenemos que prepararnos y nos hemos preparado para que eso no ocurra. Frank, buen día. Buenos días. Primero, pensando en el domingo, ¿cómo se encuentra Gabriel? Si vas a poder contar con él. ¿Quién? Gabriel. Ah. Y en segundo lugar, ayer Lema, en conferencia de prensa, dijo que el punto del domingo valía siempre y cuando el domingo se sume de a tres. ¿Coincidís con esto o valorás más allá del resultado del domingo el punto concentrado? Bueno, sería bueno refrendar lo bueno que hicimos, perdón la repetición, en el partido clásico, ganando este partido. Yo creo que está... Sí. O sea, es coincidente con mi opinión, pero creo que la sumatoria de puntos debe ser gruesa, importante en cantidad, a lo largo de todo el campeonato. porque nada es determinante en estos momentos. Si es determinante seguir sumando, es importante seguir sumando, ahí indudablemente vamos por los tres puntos, que es lo que más nos conviene y nos reconforta. En relación al jugador, están en óptimas condiciones post práctica de hoy, así que todos pueden ser elegidos. Bueno, ahí está la respuesta, pero puntualmente en Denis Rodríguez, si fue óptima su semana y en el caso que le tocara salir por Moreno, sería táctico o tal vez buscar un compañero que esté en mejores condiciones físicas y futbolísticas. Si Denis está bien, digo, o si te tocara salir. No, pero es que Denis está bien. Y Moreno está bien, y Gabriel está bien. Nadalín, Frank, ¿hay chance de concentrar o no? Evaluaremos por una cuestión de... Lo vemos bien, lo vemos bien, su entrenabilidad está siendo muy buena, pero de pronto todavía muy al límite en los tiempos, y puede eso acarrear alguna inseguridad mutua, ¿no? De él y nuestra, así que evaluaremos en el último momento si es indispensable que esté o no en este partido. Van seis fechas, estás a cuatro del puntero con un partido menos, diez puntos tiene Nulz, ¿qué balance haces de los puntos que cosechaste? ¿Tal vez estás en sintonía con lo que esperabas? Hemos hecho una buena meseta de puntos en el inicio. Hemos sorteado un partido clásico con mucha posibilidad de ganarlo, más allá de que fue empate. Creo que es un inicio que nos puede dar una base para el futuro, y debemos saber aprovecharla. De hecho, no solo la puntuación va de la mano de la aceptación que nosotros tenemos en este momento, dada la cantidad de puntos, pero insisto, no me reconforta eso, no me conforma eso. Lo aceptamos como tal, lo valoramos como tal, pero siempre tiene que ser un punto de partida para ir por más, por más puntos para mejores producciones y por más partidos ganados.